Romántico La noche, único testigo de este gran amor No somos culpables, solo sucedió Tu cuerpo y mi cuerpo en concavo y convexo al hacer el amor La noche, cómplice perfecto de lo que pasó Dos cuerpos sedientos fuimos tú y yo Tu blusa y tu falda perdieron la puesta con mi pantalón Y fue aquella noche cuando fuiste mía Que me diste todo lo que había buscado en una mujer Y me diste todo lo que yo esperaba Tus sueños de niña cambiaron y pronto fuiste una mujer Y fue aquella noche La noche que yo te entregue mi corazón La noche que me diste así Ese gran amor Aquella noche cuando fuiste mía La noche, cómplice perfecto de lo que pasó Dos cuerpos sedientos Dos cuerpos sedientos fuimos tú y yo Todo lo que yo esperaba Lo que yo esperaba Tus sueños de niña cambiaron y pronto fuiste una mujer Y fue aquella noche La noche que yo te entregue mi corazón 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 Sobre tu abrir pie La noche que yo me perdí mi corazón ¿Quién en el suelo quiero? Como tú le dices